Seguimos con más escándalo en los Juegos Olímpicos de Japón. Desde Rusia repudian la decisión de los jueces de gimnasia rítmica que otorgaron el oro a la deportista israelí, a quien se le llegó a caer la cinta, lo que se considera un fallo grave. La rusa Dina Averina, que compitió sin errores, quedó en el segundo lugar. La selección rusa había triunfado en esta modalidad olímpica durante los últimos 25 años. Desde el Ministerio de Exteriores, la representante oficial María Zajárova denunció lo sucedido como un fraude a escala global. Según la funcionaria, los aficionados a la guerra rusófoba no podían permitir que esta victoria sucediera. La entrenadora principal del equipo, Irina Wiener, compartió con RT sus emociones respecto a la decisión. Ella no perdió, ella ganó, pero por desgracia el juzgado cometió una flagrante injusticia. La gente competente ya me comentó, y con razón, que este caso pasará la historia al igual que el del gimnasta Nemov, cuando le aplaudieron durante 12 minutos seguidos. De la misma manera, Dina Averina lo hizo todo correctamente, no falló en la última modalidad. Y la israelí Linoa Yashram cometió un gravísimo error por el que suelen eliminar puntos de interpretación, de técnica, de actuación y de artisticidad. Se deben descontar puntos por eso. Siempre se dice que si uno comete un error de este índole y el otro deportista no lo tiene, pues nunca podría ser campeón bajo ninguna circunstancia. Y menos aún en los Juegos Olímpicos. Y menos aún en la última modalidad. Y menos aún cuando lo interpretan seguidas. Esto es una vergüenza total para toda la gimnasia rítmica moderna.